Esto pasa en las calles, todos los días, todas las noches, todo el tiempo. Pero la gente rica, no lo guachas, ellos se salen de sus casas, tomándote caliente. Estaba para mi gente, malviviente, delincuente, para mi raza. Pobrito creció rodeado de pobreza y nada, su jefe se fue cuando ella estaba embarazada. Lo expulsaron de la escuela por falta de disciplina, se peleaba y la rifaba hasta que un día llegó una esquina. Conoció la motacoca y metanfetaminas, cualquier tipo de químico ya eran sus vitaminas. Las vecinas decían, hijo no te quiero ver con ese, ya no le decían Pablito, era el Spanky de la Teresina. Comenzó a locarse cuando consumió pastillas, atacaba con filero a integrantes de otras pandillas. Todo comenzaba, empezaba a quedarse juido, mientras su jefa lloraba viendo en qué estaba metido. Empezó a robar para fumar sus dosis diarias, se fumaba una tras otra como fuese necesaria. El vato se fue a resolver, lo loco era de diario, ya no era el Spanky, ya era la rata del barrio. En la vida hay cosas que no pueden evitarse, lágrimas y sangre que tienen que derramarse. Hoy es mañana y horas, horas por la madrugada, al final ninguno tiene la vida comprada. En la vida hay cosas que no pueden evitarse, lágrimas y sangre que tienen que derramarse. Hoy es mañana y horas, horas por la madrugada, al final ninguno tiene la vida comprada. Tiene más de veinte años que Spanky dejó la escuela, se desvela con adictas, con su foco y con su chela. Pa'l no había problemas cuando se acababa el barro, bastaba quebrar un vidrio y quitarle el sonido al carro. Una de tantas noches que ya andaba bien trabado, vagando guacho, un carro lujoso estacionado. Que abrió la ventana, había vídeos por donde quiera, sacó una bolsa parada más escondida en la guantera. Tal fue su sorpresa, cuando abrió el paquete, me echaste cristal, piedra, perico y un billete. Su cara sonrió guachando que se había cuajado, pero en su mente pensó que robó el auto equivocado. Se perdió medio año el vato gozando la vida, se fumó la droga y cambió el dinero por Sida. Quiso regresar al pueblo con su jefita querida, sin pensar, sin recordar que aquí la mafia nunca olvida. En la vida hay cosas que no pueden evitarse, lágrimas y sangre que tienen que derramarse. Hoy es mañana, hay horas, horas por la madrugada, al final ninguno tiene la vida comprada. En la vida hay cosas que no pueden evitarse, lágrimas y sangre que tienen que derramarse. Hoy es mañana, hay horas, horas por la madrugada, al final ninguno tiene la vida comprada. Cuando llegó se supo que es pan que andaba rondando, no era la rata del barrio, era el que estaban buscando. Después de seis meses de diario estarla extrañando, llegó al canto donde su jefa la vio y la abrazo llorando. Su jefa llorando le dijo, escúchame Pablo, porque robaste al cárcel y ya te está buscando el diablo. Toma este dinero y bríncate pa'l otro lado, yo te doy mi bendición y que Diosito esté a tu lado. Jefa yo no supe que era el carro de la maña, por andar deprendido me enredé en su telaraña. Me despido, madre, no voy a dejar de hablarte, ve con Dios, Pablito, nunca dejaré de amarte. Él besa su frente con el llanto en su mirada, fuera de su casa camionetas apostadas. Jefita, esos vatos no tardan en encontrarme, espero un día volver a verte, madre, tengo que marcharme. En la vida hay cosas que no pueden evitarse, lágrimas y sangre que tienen que derramarse. Hoy es mañana, hay horas, horas por la madrugada, al final ninguno tiene la vida comprada. En la vida hay cosas que no pueden evitarse, lágrimas y sangre que tienen que derramarse. Hoy es mañana, hay horas, horas por la madrugada, al final ninguno tiene la vida comprada. No tardaste en llegar al pueblo, Pablito, el jefe te mandó estos regalitos y que te guache en el infierno. No tardaste en llegar al pueblo, Pablito, el jefe te mandó este regalito. El Jefe te mandó este regalito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!